Les voy a contar algo. Me quedé muy caliente por algo que pasó el fin de semana y les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Lo subí a mi Twitter, estoy bastante caliente. Este es Argos, bueno, ya lo conocen. Bueno, como ven, miren. Lo salvé porque estaba yo, un pelotudo se le... Lo agarró un pitbull, le dejó dos agujeros acá, uno grande acá en el costado, tiene alguna mordida en el cuello. Escapa un pitbull. Tienen que tener más cuidado, gente. Si no están capacitados mentalmente a tener un animal, no pueden tenerlo suelto. El gordo es lo más bueno que existe en el mundo. Si no estaba yo, lo mataba. Le pude sacar al perro encima, pero miren cómo le dejó. Y eso que le quiso agarrar el cuello. Por eso, sean conscientes que si tienen perros, cuídenlo, porque a veces no atacan a personas, pero atacan a otros animales. Bueno, bellito, igual está bien. Mírenlo al gordo, mírenlo al gordo. Este gordo, ¿ustedes se dan cuenta? Ahora, es el mejor perro que existe, es el más bueno. Y le voy a contar cómo pasó todo. Fui a ver el terreno, que bueno, van a empezar a construir en breve. O sea, ya empezaron a trabajar, de hecho, en mi terreno. Y estaba paseándolo al gordo. Bueno, iPad, lo vas a conocer cuando quieras. Estaba paseándolo al gordo, con correa, como tiene que ser. Por más que Argos es un perro ultra, ultra inofensivo, acá es donde empieza la estupidez humana de... No, el perro es buenísimo, no muerde a nadie. La cuestión es que lo saqué con correa. Cuando lo saco con correa, escucho una mujer que grita, se escapa, se escapa. A todo esto yo lo tenía a Argos agarrado con la correa, él atrás mío. O sea, en un momento, cuando Argos escucha el sonido del perro, él se clava. Y yo quedo adelante. Y veo que el pitbull se escapa por una ligustrina. Imagínense lo imbécil que tiene que ser una persona para tener un pitbull y tener una ligustrina. Nada más que eso dividía al perro de todo lo demás. El perro se viene al ataque cuando lo va a atacar Argos. Yo me pongo adelante de Argos, pero les puedo asegurar que fue una situación muy rápida en la cual no pude hacer nada. Y el perro instantáneamente me lo agarra a Argos del cohote. Yo les puedo asegurar, amigos, que pobre estaba mi mamá ahí. La cara de mi vieja fue como... Me lo mata, lo único que decía mi mamá era lo mata, lo mata, lo mata. Yo le pegué una patada en la cabeza al perro, no le hice nada. Nada le hice, y les puedo asegurar. La ligustrina, amigos, es una planta. Esa planta que se suelen usar para dividir las casas. Cuestión que lo tenía agarrado del cohote. Y yo a todo esto metiéndole las manos al otro perro, mi vieja tirando de la cola. Y yo no podía, cada vez que mi vieja tiraba de la cola, me lo sacaba a mí al perro de eje. Cuando en un momento tira, yo le puedo. Le meto la mano adentro de... No sé si fue como de acá, agarrándolo de abajo de la boca, para abrirle la boca para que lo largue a Argos. Que en un momento pensé que me había fracturado el dedo. Y de hecho tengo los dientes acá. No se van a ver, porque de pedo no me hizo mucho. Me sangró un poco, pero no tanto. Cuando a todo esto nadie hacía nada, eh. A todo esto los dueños ni aparecieron. Obviamente que, obviamente yo no pensé si me iba a morder a mí. A mí no me importaba una mierda si me mordía a mí el perro. Lo importante era que no me lo mate a Argos, boludo, ¿saben? Si a mi perro lo llegan a matar adelante de mi mamá. A mi mamá es como si le mataran un hijo. Ese perro la acompañó durante la mitad de su vida. O sea, a ver, la mitad de su vida. La parte más importante de la vida de mi vieja, que fue cuando se separó de mi viejo, que estuvo sola. O sea, yo, el compañero de ella fue Argos. O sea, Argos estuvo en los peores momentos acompañando a mi mamá. Ni siquiera yo estaba tanto, porque ella vivía en la casa de una amiga. Y Argos estaba con ella. O sea, si le llegaba a pasar algo a Argos, yo no pensaba en nada. Yo lo único que pensaba era en el perro. Entonces me meto en la pelea y cuando logro que el perro lo largue, ahí sí, lo agarro del cuello. La toma que yo le hago al perro es, estaba así, lo pongo al perro entre las piernas y con las rodillas. O sea, el perro estaba así, lo aprieto con las rodillas y lo agarro del cobote. Cuando lo agarro del cobote, lo empiezo a apretar para que el perro ceda. Entonces cuando lo logro que lo saque, yo me di cuenta de que estaba totalmente enajenado. Yo no estaba pensando en nada. Argos estaba a un costado y yo lo vi a Argos sangrando. El perro este, la boca llena de sangre y lo empecé a apretar. Y el perro, hijo de puta, me quería morder la mano. Hacía así para morderme la mano a mí. Y la dueña decía, no, no muerde a nadie. Le digo, sí, sí, se nota que no muerde a nadie. Y le digo, cuando lo tengo, el perro quería seguir. Dije, listo, lo asfixio. Y no sé por qué pensé dos segundos. Digo, no puedo matar a un animal. O sea, lo hubiera matado, yo lo hubiera asfixiado al perro. Yo le puedo asegurar que en esa instancia yo tengo fuerza. Pero en esa instancia tenía el doble de fuerza. Y lo empecé a asfixiar al perro. Dije, listo, se lo mato. Y después dije, no, no puedo. Primero que no voy a matar a un animal. Segundo, que había chicos. Yo estaba totalmente ido, porque estaba ido. Y veía a Argos, que pobrecito, no entendía nada. Porque él iba caminando por la calle y el perro lo fue a atacar y lo quiso matar. Entonces dije, no, 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 no. La culpa no es del perro. La cuestión es que yo agarro y le digo, llévense Argos a la casa y lo tengo. Me quedé con el pitbull agarrado, pero lo tuve como 10 minutos. Y el dueño no venía. O sea, el dueño no venía. Yo tenía a su perro para que no mate al mío y los otros no estaban haciendo nada. O sea, los dueños no hacían nada. Me quedé así, esperando que venga alguien a hacerse cargo del perro. Todos haciéndose los boludos, todos nenes alrededor. Entonces, en una de esas lo ve al dueño. Viene caminando el tipo tranquilo con una manguera que había comprado. Cuando lo veo al dueño, mi mamá me conoce. Nadie me hablaba, porque donde me hablaban todos los vecinos salían a la calle, pero nadie se metía, porque al perro le tenían pánico. Y el perro me quería morder a mí. Y viene el dueño y dice, no, pasa que nunca muerde, que no sé qué. Y le digo, vos al perro lo tenés que tener adentro. Es lo único que me acuerdo que dije. Porque no le hablaba. Lo miraba como diciendo, donde decís algo te recago a trompadas. O sea, no, no, no. Le digo, fíjense cómo está Argos. Si a Argos le pasa algo, o sea, yo esto se lo dije a mi mamá. Si al perro le pasa algo, yo entro a la casa, rompo todo. O sea, rompo toda la casa, lo desfiguro al dueño. Y al primero que salta lo pongo también por las dudas. O sea, rompo todo, entro y destruyo toda la casa. No dejo nada en pie y lo desfiguro al dueño. El chabón se dio cuenta de que yo estaba sacado y vino caminando conmigo y con el perro. Yo ni le hablaba. Entonces mi mamá le dice, este perro ya mordió a otro de los perros míos cuando nosotros nos mudamos. O me mordió a mí, no sé. No, no, no. Dijo que mordió a otro perro. Bueno, no me acuerdo porque estaba tan ido yo que no escuchaba. Le dice, vos no podés tener a este perro suelto. Entonces yo digo, ¿qué tengo que hacer? O sea, nada. Me puse mal porque lo vi al gordo pobre todo sangrando. En un momento lo veo algo que tenía un tajo así, así de grande y así de ancho. Un agujero, tenía un agujero así el perro. Lo abrió, le abrió toda la pierna. Entonces el perro sangraba por ahí. Pobrecito temblaba. Me ocupé de él, le agarré, le puse una gasa y agarré unas vendas que yo tenía de fútbol. Una venda elástica. Y le hice un torniquete. Cuando le hago el torniquete, le digo a mi vieja. Quédate tranquila, Mario. ¿Vos estás bien? Y mi vieja estaba también, se había cortado no sé con qué. Pensamos que el perro la había mordido. Bueno, mi mamá sangrando, yo sangrando. El dedo mío estaba, yo pensé que estaba quebrado. Se me puso el dedo así, tenía el anillo de Don Roach. Me lo saqué enseguida porque dije, esto donde se me empieza a inflamar me va, me puedo, o sea, puedo tener un problema grave. Porque encima el anillo es re grueso. Claro, no, por eso le puse primero la gasa. Primero la gasa, después la venda. La gasa sobre la, porque estaba perdiendo mucha sangre. Entonces ahí la gasa, la venda, le hago presión sobre la herida y vamos al veterinario. Vamos al veterinario porque no sabemos qué tiene. El chabón dice, no, tiene todas las vacunas. A todo esto, bueno, nada, nos fuimos corriendo al veterinario, pobrecito. Bueno, lo tuvieron que rapar. Dijeron, no le podemos poner, obviamente no se lo puede coser a los perros porque cuando tiene heridas de otro perro, si vos lo cosés y el perro está infectado por dentro, es un caldo de cultivo. Cuestión que yo estaba re caliente. Me fui mal, me quedé mal incluso todo el tiempo porque yo me ponía a pensar qué hubiera pasado si yo no estaba. Y mi mamá, pobre, casi llorando, me decía, si vos no estabas lo mataba. A lo que yo le dije, ma, desgraciadamente tenés que ver qué perros están antes sueltos, quién es de esto, qué es lo otro, antes de sacar arcos. Porque esta vez estaba yo, si yo no estaba lo mataba, literal, o sea, literal que si yo no estaba lo mataba. Entonces dije, no puede ser que los que hacen bien las cosas, los que hacen bien las cosas, yo estoy sacando un labrador con la correa. Yo saco un labrador con la correa. Un labrador que no le hace mal a nadie, que no puede, creo que ve un gato y el gato lo corre arcos. Por culpa de un cabeza de termo, yo tengo que tener cuidado de incluso no saber si puedo andar en la calle con un perro con correa, como tiene que andar. A lo que mi calentura fue de decir, qué pasa si yo no estoy, y cómo tienen que actuar las personas que tienen este tipo de perros. Y acá es donde yo decía, no puedo dejar pasar esto si no hablarlo en stream, de que vos no podés, si vos no estás capacitado, si vos sos una persona que tiene alguna especie de retraso, o no te da la cabeza, o sos un cabeza de poronga, que te compras un pitbull para sacarlo a pasear y hacerte el picante, y te crees que tener un animal, tener una mascota, estirarle comida en un tacho, cagarlo a palo, meterle una correa y sacarlo cuando vos te querés hacer el picante, bueno eso no es tener una mascota. Tener una mascota es educarlo, es darle amor, es darle cariño, y que el animal no sea tampoco un asesino. Porque a ver, está todo bien. El pitbull es el perro, la raza, una de las razas más peligrosas del mundo. En Estados Unidos el 66% de las muertes fueron hechas por pitbull, y solamente hablando de humanos. Yo vi cuatro peleas de un pitbull con otro perro, con la de Argos del otro día. En una mataron un perrito que no tenía nada que ver. Son perros que todo lo que quieran que es culpa del dueño, totalmente de acuerdo, porque esos perros no tienen que estar en la calle, sueltos sin bozal. Desde ahí ya tenemos la culpa, la primer culpa del dueño. La segunda, es decir, tengo un perro que es peligroso, no lo tengo que criar como si fuera un sanguinario. Cagarlo a palos, atarlo a un poste, que el perro pase necesidades, hacerle que tome asco a otros animales. Más allá de que el animal no le haga nada a un ser humano, que tampoco lo sabés porque no sabés cómo puede reaccionar un animal. El perro, el pitbull, es una raza que es justamente una cruza que es inestable y que siempre busca matar a otro animal. Siempre. A la larga o a la corta se le sale la chaveta y van a buscar otro animal. Entonces, si vos querés que a vos te coma la pierna, metelo dentro de tu casa. Metelo dentro de tu casa. Problema tuyo, si vos querés que te coma tu perro, está todo bien. Ahora, si lo vas a sacar a la calle, como un pelotudo que sos, pensá que los demás tienen mascotas. Me escribieron un montón, un montón de personas poniéndome a mi perrito una vez lo mató un pitbull, a mí me mataron un caniche, en mi barrio pasó esto, en mi barrio pasó lo otro. Y me chupa un huevo los que salen a defender porque tienen pitbull. Se los digo ahora, ¿eh? Yo tengo pitbull y es más bueno que el pan. Ese mismo es el mismo pelotudo que me decía eso mientras casi mata a mi perro. Entonces, me chupa un huevo que se ponga en la camiseta porque tienen un pitbull, pero no sean cabezas de poronga de dejar esos perros sueltos. Yo tuve un dobo argentino. El dobo no salía a la calle. Si salía a la calle, salía conmigo. Corta. Y era un perro que yo podía domar. No era un perro que iba a andar suelto. No era un perro que se podía salir y agarrar y matar a otro animal. Jamás. ¿Y se le venían perros al humo? Yo lo tenía cortito. Y el perro no podía morder. Y era un perro buenísimo porque yo lo crié. Pero también yo sabía que ese perro podía un día despertar su instinto, animal, por cierto, que no lo podés detener. Y no es tu culpa tampoco. Muchas veces no es culpa del dueño. Y el perro, sin embargo, despierta su instinto porque es un animal. Muchas veces he visto videos de tipos que crían leones así chiquitos y un día se le sale en la cadena y le meten un zarpazo. Porque tienen instinto. Porque por más que vos los críes toda su vida, el perro tiene un instinto. Entonces, los que no entienden y son cabezas de pija, porque aparte te estoy dando estadísticas, te estoy diciendo, 66% de las muertes en Estados Unidos fueron por una raza. Todas las razas con las que tienen problemas, todos es Pitbull, Rottweiler y alguna raza más. Son siempre los mismos. Entonces, si ustedes no se dan cuenta de que hay un parámetro de raza y de que tenés que tener cuidado de la raza que tenés, que es culpa del dueño. Lo vuelvo a repetir, es culpa del dueño. El animal de por sí no tiene la culpa. El Dogo es Dogo, el Pitbull es Pitbull, el Rottweiler es Rottweiler y es un animal. Lo que hacen con el animal después es responsabilidad así de ellos. Y si tenés un perro de este tipo, tenés que saber cuidarlo. Tenés que saber que no puede andar solo en la calle. Tenés que saber que no le podés poner, entendés, un hilo de globo para atarlo. Sos un tarado. Tenés que poner una cadena. Si lo llevas a pasear, con cadena y con bozal. Con cadena y con bozal. ¿Cómo tiene que ser? Como lo dice la ley. Entonces, yo lo digo porque esta vez fue mi perro. Podría haber sido la mascota de cualquiera. Hay que tomar conciencia. Los animales no son joda. Las mascotas son una gran responsabilidad. Son una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad no termina en darle de comer. Hay que saber cómo cuidar un animal. Hay que saber cómo hacer que el perro no sea violento. Está bien. El perro puede ser violento igual que otros perros. Está demostradísimo. Me ha pasado. El perro... Yo una vez agarré un pitbull que el perro me podría haber mordido tranquilamente y no me mordía. Porque no atacaba a los humanos. Y era un perro bueno. Ahora, se le escapó y agarró a otro perro. Esa vez no mató al otro perro. No lo pudo matar. Pero he visto cómo mató a otro perro un pitbull. Y el perro no es malo. No es culpa del perro. La cuestión es que tenés una familia arruinada porque vino tu perro y mató. Te vas bañado, Luquita. Te mando un saludo muy grande. Entonces, si el perro es un perro violento con otros perros, porque su instinto es ese, no lo podés sacar así a la calle. Y mirá, me chupa bien un huevo quien se me pone en contra. Me chupa bien un huevo si viene el club de fans de los pitbull a decirme, estás equivocado. El perro en la sangre tiene caramelo y tiene crema chantilly. No, pelotudo. Es un perro que tiene una cruza que es inestable. Está demostrado. Podés leer. Si querés ponerte a leer, lee. Si no sabés leer, sos un cabeza de poronga. Ahora, el perro lo estudié, lo leí, porque no es la primera vez que veo esto. Y lo podés googlear. Te invito a que lo googlees. Son perros violentos. Que quieran justificar que no lo son porque tienen uno, porque tienen un pitbull. Genial. Hoy un pibe puso en Twitter, que lo voy a ver, lo que puso en Twitter, que yo le dije, me parece genial cómo vos sacás a tu perro. El chabón subió fotos, subió fotos de cómo sacaba su pitbull a pasear y me parecía genial. Con correa y con bozal, como tiene que ser. Y esto es lo que yo puse. Pitbull contribuye en el 66% de muertes por caninos en Estados Unidos. Esto es solamente muertes de personas. Ni siquiera es muerte de otros animales. Entonces, no se ponen a leer. No saben ni la raza que tienen. No investigan del perro que están criando. Entonces, hay perros que nadie duda de que este perro puede ser buenísimo. Suben fotos como si fuera que porque el perro tiene una foto linda. Yo también pongo una foto de un hipopótamo y nadie va a creer que ese animal es uno de los más violentos del mundo. Claramente, pueden ser perros muy buenos en el sentido de que compañeros, dulces, lo que sea. Pero eso es con personas. Con personas capaz. Pero después le pueden matar la mascota a otro. Y ahí es donde yo les digo, loco, reflexionen. En vez de ponerse en un fanatismo por un animal, pónganse a pensar en que le pueden matar la mascota a otro. ¿Entienden? Que pueden quitarle la vida a la mascota a otra persona y piensen lo que pasaría si un perro les mata a su mascota. Entonces, ya está. Yo di un ejemplo muy claro. ¿Quieren que busquemos en internet cuántos labradores mataron a alguien? ¿Quieren que busquemos casos de labradores asesinos? ¿Quieren que busquemos casos de un labrador mata a otro perro? No van a aparecer. Puede aparecer uno. 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 ¿Por qué? Porque no es una raza que sea inestable. Puede haber un labrador malo. Conocí una vez un labrador malo. Lo cagaban a palos. Lo ataban al poste. Un perro que quería morder gente. Un labrador negro. No me olvido más. Ahora, eso sí es culpa del dueño y es culpa de que cagan a palo a un animal. Pero si vos lo crías normal, el labrador nunca jamás puede atacar a nadie. Ni a otro animal. Argos nunca lo vi en una situación violenta con ningún perro. Y como él, mil labradores. Al Pidul he visto gente que los cría muy bien, que los educa muy bien, que le dan amor, que les dan un hogar. Y el perro cuando sale ataca a otro animal. Porque es inestinto. Y no está mal. Porque es la naturaleza. Ahora, ponerse del lado del Pidul y decir, el perro es bueno, el perro es santo, el perro es una personificación de Mahatma Gandhi en la tierra. Jamás le va a morder un animal. Va, mata un animal. Ay, mi perro no es violento. ¿Qué habrá pasado? Ay, acá tengo una foto muy dulce de mi Pidul jugando con las sábanas. Ah, sí señora, pero ahora sabe qué pasa. Está todo lleno de sangre de mi animal y lo dejó muerto. No se vuelvan unos pelotudos. Sepan el tipo de animal que tienen. Edúquense. Sepan que no es una joda. Que una mascota no es una joda. Y más cuando tienen una raza como un Pidul, que es un animal imparable. Es imparable. Igual que el Dogo. No lo podés parar. Si lo querés parar, no lo podés parar. ¿Cuántos años tiene Argos? Si Argos tiene 15 años, 16. Les cuesta los cabezas de termo. Les cuesta los cabezas de termo. Pero los cabezas de termo hay que educarlos. Hay que educarlos a los cabezas de termo. Porque son esos mismos que se creen poronga porque el perro de él capaz mata a otro perro o lastima a otro perro. Porque son gente que no le da la cabeza. Son gente que no le da la cabeza. Son los que se ponen con la moto al lado de una familia tomando mate con una moto tirando contra explosiones. No te das cuenta, pelotudo. ¿Qué te piensas? Que si tu cuarto de milla no te das cuenta de una familia tomando mate, bueno. Ahí tenés un fanático pitbull detected. ¿Entendés? Gente que no le da la cabeza. Entonces, tenés un pitbull. Comportate como una persona normal. Educa al perro, tenés uno dentro de tu casa. Y el resto de la sociedad no tiene por qué pagar las cagadas que vos hacés como ser humano. Entonces, para terminar el tema, el que quiera discutir acerca de si la raza es peligrosa o no, póngase a buscar cuál es la composición genética del pitbull, los casos de muerte de pitbull de seres humanos y ni hablar de los casos en que han matado a otros animales. Que todos los videos que hay dando vueltas, que no se pueden ni mostrar acá en YouTube, la gran mayoría son esa raza. No es ninguna casualidad. ¿Cómo está Argos? Está muy bien. Obviamente está con medicamentos que lo tiran abajo. El dueño, el dueño yo no lo denuncié porque lo que pasó fue que el dueño, y acá voy a decir la verdad, más allá de que si el perro terminaba muerto, esto iba a terminar en una tragedia de otro tipo porque yo me iba a meter en serio y me iba a meter en la casa. O sea, a mí, yo llego a ver que mi hija llora por ese perro por culpa de alguien y yo me iba a meter en la casa, iba a romper todo, lo iba a cagar a trompadas y después lo iba a denunciar. El dueño, a pesar de eso, vino, dijo, llevarlo al veterinario, todos los gastos corren por mi cuenta. Después, cuando nos fuimos al veterinario, volvió, dejó una notita pegada en la casa, queremos saber cómo está el perrito. A mí esos gestos de la gente, a mí esos gestos de la gente me pueden. O sea, digo, bueno, qué sé yo, quizás en el momento el chabón no reaccionó de la mejor manera, no entendía qué pasaba, me vio a mí caliente, no quiso decir nada, está todo bien. Pero la realidad es que, ¿qué hubiera pasado si yo no estaba? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí podés pagarme 20 perros, boludo, no me calienta, metete toda la plata en el orto. Pero no lo denuncié porque el tipo me pareció que, a pesar de todo, se manejó bien. Y le pregunté a mi mamá cómo la trató a mi mamá después y todo, y el tipo fue muy correcto, les habló, le habló a mi mamá para saber cómo estaba yo, porque yo me fui con el dedo. El dedo lo tenía totalmente, no sé, hinchado, parecía quebrado. El dueño va a prender, amigos, porque yo creo que no va a querer vivir esto de vuelta. Y la verdad es que el que defiende eso es un pelotudo cabeza de tacho. Cabeza de recontra poronga. Cabeza de recontra poronga. Entiendo lo que decís, pero comparto y no comparto. Pero también tenés que tener en cuenta que los iotas que no le dan una buena educación al perro prefieren hacerse los picantes con un pitbull antes que con un labrador. Si educás mal a un labrador, es absolutamente igual que en el caso del pitbull. No. El labrador nunca va a poder, ni físicamente creo que pueda lograrlo con un pitbull. Es todo culpa del dueño, los perros no tienen nada que ver. Pero claramente que estamos diciendo que no tiene nada que ver. Yo creo que lo dije unas 43 millones de veces. El perro tiene instinto. Punto. El perro es perro. No le podemos pedir a un perro que razone. Si le tenemos que pedir al dueño que ponga un alambrado. Mínimamente. Entonces, si no entendés que el perro no va a razonar, pero vos sos el dueño y como dueño tenés que velar por la seguridad de tu mascota y la del resto. No, no estoy explicando mal. Tenés que ser muy corto de mente para no entenderlo. ¿Cómo querés que sea más gráfico? Mi perro era un pitbull y estaba re bien cuidado pero un día dego yo a un gato. Tal cual, amigos, porque son así. Pero eso es lo que yo digo. Amigos, hay otra realidad. Yo agarro un caniche, lo trato como el culo, lo ato, lo cago a palo y un día me va a querer venir a morder. Le pegás una patada y se acabó. Capaz que hasta lo matás al perro. Estamos hablando de que no es lo mismo. No sean pelotudos. Si me choca una bicicleta, no es lo mismo que me pase por arriba un camión. No la entienden. A mí me preocupa mucho que hay gente que no le da la cabeza. Me preocupa muchísimo que hay gente que no entiende. Es tan simple como que el porte, la fuerza, la raza, no tiene nada que ver. Sí, yo puedo manejar como el culo, una bicicleta o un camión. La bicicleta no te va a matar. La bicicleta te va a pisar y vas a decir. Uy, me piso una bicicleta. Caniche. Camión. Pitbull. Manejo igual de pelotudo. Paso por arriba una persona, la mato. ¿Entendieron? Explicación del camión y la bicicleta. Entendimos. Bien. En España es considerado raza peligrosa y para poder tener ese perro necesitas un permiso especial. Pero claro, pero claro, ahí está. Esa persona, que es una persona pensante que vive en España, nos acaba de decir que hay países donde necesitas hasta tener un permiso para tener este tipo de perros. Si yo me quiero comprar un caniche, seguramente no les tenga que pedir permiso al municipio para tenerlo. Por algo tengo que ir a pedir un permiso. Obvio que lo va a volver a hacer. El pitbull ese, si vos volvés a tener la misma forma de... O sea, si no cuidás la seguridad del perro, el perro se va a escapar y va a volver a hacer lo mismo. Eso está clarísimo. El perro no es... A ver, al perro lo pueden hacer agresivo los dueños con otros seres humanos. Pero el perro ya es agresivo con otros animales. Demostradísimo. No tengo más nada que explicarle a gente que no entiende que contra la ciencia y contra la naturaleza no se puede ir. No lo entienden. No lo entienden. Por más que le digas, lo dicen las estadísticas, el perro es violento con otros animales, puede matar a otras personas si lo cagan a palo, si lo educan mal, todo. Genial. Pero el perro sigue siendo perro. Acá te pueden... En Colombia te pueden multar si andás con ese perro, si no le ponés bozal y correa. Es cierto. Yo tuve pitbull con las personas el mejor, pero con animales se les corta el cable. Es lo que yo les digo. Tantita de la raza es jodida. El cruces hizo y se pensó los principios de las peleas apuestas con cruces de perro, con cualidades para matar. No todos, pero en la actualidad. No podés saber raíz genética de tu perro y por eso se consideran inestables. Estudié en FSA, Momo no es chucu. Es tan genial el mensaje que dejás. Está buenísimo el mensaje que das. En Miami no están permitidos ni con permiso. Está bien. El mensaje, porque hace una semana mi sobrino un pitbull le mató al perro. No, amigos, por eso. A ver, yo prefiero mil veces montarme en un huevo al club de fans del pitbull que, por ejemplo, una persona vea esto y tome conciencia. De verdad, no me molesta ponerme al club de fans del pitbull en contra. Me chupa un huevo. De hecho, como me chupa un huevo un montón de cosas. La verdad es que esta vez me perjudicó, o sea, casi mata a un perro mío. ¿Entienden? Entonces, tienen que tomar conciencia. Nada más. Si alguno se enoja, se ofende o le joden el fanatismo, bueno, lo lamento mucho. Andá al psicólogo. Es indefendible por donde se lo vea. Es indefendible. No hay forma de defenderlo. Entonces, tomen conciencia. Es nada más que eso. En Cataluña llevas a un perro de raza peligrosa y te ve la poli que no lleva a sal y te llevan preso. 100%. Tal cual. Mi tía tenía tres pitbull hermanos. Los crió con todo el amor del mundo y eran re bonitos. Un día se agarraron y se mataron entre ellos. Dos murieron en el acto y el tercero eran los días por la serie. Vos es el amante de esta raza pero tenés que reconocer que lo que está querido irme. Pero si me voy, quizás me hace todo. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. Traducido por Marie Arias